¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal. Un nuevo estudio ambicioso del plano galáctico de la Vía Láctea ha revelado 3.320 millones de objetos cósmicos con un detalle sorprendente, sin precedentes. El enorme catálogo celeste, posiblemente el más grande de su tipo, se construyó utilizando datos de la Cámara de Energía Oscura. Esa es una cámara que está en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile. Eso está operado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, muy cerca del Gémini. Imagina, dicen los astrónomos, dijo Deborah Fisher, que es la directora de la División de Ciencias Astronómicas, dice, imagina una foto grupal de más de 3.000 millones de personas y cada individuo es reconocible. Los astrónomos van a estudiar detenidamente este retrato detallado de más de 3.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Sin duda, durante mucho tiempo van a tener trabajo durante las próximas décadas. Recordemos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, está poblada por cientos de miles de millones de estrellas. Hay un gran número de regiones productoras de estrellas, hay enormes nubes de gas y polvo. Y catalogar tales objetos es una tarea enorme, pero el equipo que está detrás del nuevo catálogo estuvo a la altura del desafío. Los investigadores utilizaron esa cámara que les comentaba energía oscura para observar el plano de la Vía Láctea en longitudes de onda ópticas e infrarrojas cercanas, revelando, bueno, la región, como lo dije, con un detalle sin precedentes. El catálogo tardó aparentemente dos años en completarse. La cámara produjo más de 10 terabytes de datos de 21.400 exposiciones individuales del cielo del sur. Y una de las principales razones del éxito es que simplemente se apuntó a una región con una densidad de estrellas extraordinariamente alta y tuvieron cuidado al identificar las fuentes que aparecen casi una encima de la otra, ¿no?, superponiéndose. Hacerlo les permitió producir el catálogo más grande hasta la fecha, jamás realizado, con una sola cámara, en términos de la cantidad de objetos observados. La mayoría de las estrellas y el polvo de la Vía Láctea se encuentran en el plano galáctico, que se ve como una banda brillante en el centro de las imágenes de la cámara de energía oscura. Y si bien esta preponderancia de estrellas y polvo brillante hace que las fotos sean espectaculares, también puede hacer que observar el plano galáctico sea un desafío. Los zarcillos, vamos a decir así, oscuros de gas y polvo que se pueden ver en estas imágenes, absorben la luz de las estrellas y oscurecen las estrellas débiles por completo, mientras que la luz de las nebulosas densas y frías que dan origen a estrellas dificulta los intentos de medir el brillo de los objetos individuales, porque es como que se solapan. Además, la gran población estelar significa que las estrellas se superponen en las imágenes del plano galáctico de nuestra galaxia, lo que dificulta distinguir las estrellas individuales de sus vecinas. Estos desafíos, aunque significativos, pueden combatirse observando el plano galáctico en luz infrarroja cercana. Debido a que las nubes de gas no absorben tan bien la luz en estas longitudes de onda, los astrónomos pueden mirar a través del gas y el polvo para ver las estrellas que normalmente oscurecen. El equipo de astrónomos del observatorio de Cerro Tololo también utilizaron una forma innovadora de procesar datos que les permitió predecir el fondo detrás de cada estrella. Este método les ayudó a reducir los efectos de oscurecimiento de las nebulosas y las densas poblaciones estelares en las imágenes, asegurando entonces que los datos procesados sean mucho más precisos en este catálogo. Los datos de la Cámara de Energía Oscura se mejoraron aún más integrándolos con las observaciones de otros telescopios, como por ejemplo el Panstar 1, completando así una vista panorámica de 360 grados del disco de la Vía Láctea y alcanzando estrellas mucho, mucho más débiles. Con este nuevo estudio se ha podido mapear la estructura casi tridimensional de las estrellas y el polvo de la Vía Láctea con un detalle sin precedentes, como ya lo dijimos. El conjunto de datos que forma la base del catálogo es accesible tanto para los astrónomos como para el público en general. Esta nueva versión eleva la cobertura del estudio del cielo nocturno hasta un 6,5% y se extiende a 130 grados, lo que equivale a unas 13.000 veces el tamaño angular de la Luna llena. La investigación del equipo se detalla en un documento publicado y que yo acompaño, como siempre, en la descripción del video. Como siempre, a veces me lo olvido, pero me lo hacen notar. Gracias, nos vemos mañana. ¡Gracias!